hice varias pruebas también para ver qué tan eficaz es no es un secreto que nosotros como retocadores fotográficos duramos muchas horas frente a una pantalla mejorando el aspecto visual de nuestra fotografía y producto de esto es muy importante que de una forma u otra nosotros podamos cuidar nuestra vista nuestros ojos es una realidad que las pantallas tanto de monitores de teléfonos tablet pues emiten una luz azul que está asociada o ligada a lo que es la fatiga visual y que cuando la fatiga visual se produce de forma recurrente pues paulatinamente nuestros ojos se ven afectados y uno de los problemas más comunes que se puede producir son la llamada mosca volante que son precisamente manchas verdad que aparecen en nuestros ojos y esto yo no me lo quería creer hasta que un vídeo de martín de su canal tenonauta que él comenzó a padecer de esta enfermedad visual que de un día para el otro de tener tu vista normal pasar a saber así 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 o peor aún así y fue tan drástico el asunto que se crearon sus propios lentes que por cierto me quería comprar uno de estos pero ya estaban agotados y a partir de ese punto pues comencé a darle más importancia o cuidado al tema de proteger mis ojos cuando estoy frente a una pantalla y es precisamente que tengo por esto unos lentes que bloquean esa luz azul pero son tan necesarios estos lentes y la respuesta es sí y no cualquier tipo de lente por ejemplo yo comencé con estos lentes que lo compré en tema son lentes chinos que decían que reducían lo que el tema de la luz azul tenían bloqueo anti azul pero cuando lo usaba prácticamente no sentía lo mismo bien entonces nada comencé a investigar internet y pues consiguié esto de esta marca de la marca aniluf y pues te comento que son unos lentes que aparte de que son bien cómodos verdad pues siento una gran diferencia con respecto al uso de la computadora al uso de la pantalla cuando estoy frente a ella verdad entonces hice varias pruebas también para ver qué tan eficaz es esto lente con el bloqueo de la luz azul y si lo bloquea en su totalidad y bueno no tan solo depende de lo que es unos lentes de bloqueo de luz azul también es muy importante que cuando tú tengas resequedad en los ojos pues utilice de estas gotas que refrescan tus ojos verdad esto tú lo piden las farmacias sin ninguna prescripción médica y lo que hace es que cuando dura una o dos horas frente a una pantalla cercana tus ojos enfocando la misma pues se produce resequedad eso es normal entonces esta gota ayuda muchísimo y te recomiendo mucho finalmente decirte que este tema de la luz azul que emiten las pantallas pues es más incidente verdad es más intenso en el tema de las noches ahí se recomienda que utilicen mucho lo que serían estos lentes aparte de esto puedes hacer pausas es muy importante es decir cuando tú tengas dos horas tres horas frente a una pantalla pues muy importante no sé que salga al parque que que mire otras cosas que respira y repuro cosas así verdad que no dependa siempre de la pantalla y que con estos lentes ya tú va a durar todo el día frente a una computadora es muy importante que hagas pausas considerables y bueno espero que te haya gustado este vídeo en la descripción del mismo te voy a dejar la el modelo de estos lentes de hecho nos lo están patrocinando bien tú puedes comprar la marca que tú quieras por una marca buena no compres marca china porque no es lo mismo bien y también te voy a dejar el vídeo en la donde pues martín habla un poquito de este problema visual llamado moscas volante para que tú creas conciencia de la importancia que es de proteger tu vista cuando duras mucho tiempo frente a una pantalla en especial si tú eres como yo retocador fotográfico dios te bendiga mucho y chao chao suscríbete